Hola amigos del grupo Flauta Nativa Americana en España y en el mundo Hola a todos los admiradores y amantes de la música ancestral y bueno como no de este instrumento que nos mantiene unidos este instrumento tan mágico y lleno de vida como es la flauta nativa americana sed bienvenidos entonces a este quinto podcast que retomamos con mucha alegría e ímpetu porque tuvimos que dejarlo paralizado por un tiempo debido a unos problemas técnicos pero bueno una vez ya solucionados pues como no volver a compartir este pequeño proyecto cuya esencia es el que vivamos todos pues un pequeño viaje musical no solo a la música de flauta nativa americana sino también a otras músicas de otras culturas y bueno es un proyecto bonito y nada mandaros a todos un fuerte saludo y comenzamos este quinto podcast vamos a comenzar este quinto podcast con un tema de R. Carlos Necai que se titula Ancient Ground del álbum Desert Dance de 1989 1889 La Biblia 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 Vamos a escuchar ahora un tema de un álbum que ha sido recientemente publicado por el compositor y entusiasta de la música Pablo Canalís. Es un audiolibro precioso, lleno de fusiones, lleno de instrumentos musicales pertenecientes a diferentes culturas y que nos ha encantado. Y vamos a escuchar justamente el tema que tiene por título el mismo que el álbum, es decir, Night Chance. La Biblia 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 Pablo Canaliz es un músico y un compositor polifacético. Es un entusiasta de los instrumentos musicales folclóricos y ancestrales. Y es poseedor de una colección que ha expuesto varias veces de instrumentos fascinantes de diferentes culturas de todos los continentes. Y la verdad que para nosotros es un placer dar a conocer el último disco, el último álbum, que está acompañado de un libro. Bien extenso, muy bien perfilado, muy interesante, donde Pablo nos adentra en cada pieza y nos explica los instrumentos que utiliza. Y entonces es fascinante porque a nosotros nos ha sorprendido porque es que no conocíamos muchísimos instrumentos de los que Pablo utiliza. Y es todo un viaje, es un viaje sonoro realmente. Entonces os lo recomendamos escuchar, es muy bonito. Y podéis verlo y podéis conocer más sobre el trabajo de Pablo Canaliz a través de su página web que es www.pablocanaliz.es De todas maneras, en la descripción del podcast, adjuntaré el enlace para que sea más fácil y podáis visitarlo. También en Youtube tiene canal y podéis ver el trabajo que va haciendo. Y nada, ahora vamos a escuchar otra canción de Mary Chomblot. Y nada, ahora vamos a escuchar otra canción. Y nada, ahora vamos a escuchar otra canción. Y nada, vamos a escuchar otra canción. ¡Suscríbete! 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 completamente evocador nos lleva a esos lugares y esos paisajes verdes de europa del este curiosa lauta curioso aerófono con un poder de vocación tremendo pablo la toca de una manera formidable y te sitúa te sitúa en el lugar a continuación vamos a escuchar un tema de un álbum de r carlos nakai que se titula island of bows y que lo grabó acompañado de una orquesta de viento tradicional japonesa también escucharemos instrumentos de cuerda como el koto y bueno la fusión os la podéis imaginar es una hermosura y además el carácter que le da nakai el tema se titula cloud temple o sea templo de las nubes en castellano y bueno pertenece al álbum island of bows no 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y bueno, ya para ir cerrando, deciros que si escucháis el canto de un pájaro a lo largo de la grabación, pues es un amigo nuestro que se llama Tito y que le encanta la música y entonces cada vez que escucha música se pone a cantar. En vez de editarlo en otro lado, pues bueno, no nos gusta que el canto de Tito esté ahí presente y bueno, forma parte también de todo este proyecto porque no solamente sale en los podcasts, como podéis comprobar, sino en las grabaciones de las flautas que construimos y demás. Ya vamos cerrando el podcast, este cuarto podcast, alegres de poderlo haber llevado a cabo y de compartir este pequeño viaje sonoro, sobre todo de flauta nativoamericana y también, como hemos podido escuchar, de la Konfkovka, que es una flauta de armónicos tocada por Pablo Canalys. Y vamos a terminar con un tema de René François. Muchísimos la conoceréis, es una intérprete de flauta nativa muy especial, hace una música preciosa. Y bueno, vamos a compartir de su álbum Magical Journey, que es precioso, vamos a compartir el tema titulado Inner Space. Que tengáis todos una buena semana, una buena primavera, ya hace sol, ha llovido, al menos aquí por Madrid ha llovido bastante y hacía mucha falta porque había mucha sequedad. Y ahora, bueno, las flores, la hierba, las plantas, los árboles, están hermosos. Y eso alegra, me alegra mucho el corazón. Y nada, que tengáis todos una una bonita semana y adelante con fuerza. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.